Esta vida que llevo ya no la puedo aguantar Ella se fue, no hay motivos para luchar La depresión en mi cabeza va a estallar Porque sé que nunca me podrás perdonar Si esto terminará, pero sé que alguien llegará Y te cuidará, no como yo que no te supe valorar Tampoco te quise escuchar, pero los celos me secapan No los podía controlar y cada día la desconfianza Era más y más la reque y ahora tú no regresarás Tú no eres como las demás, solo que no te pude mirar Así es como termina, punto y final Y siempre juntos, nunca se cumplirán Las promesas no se lograrán Ahora nos toca decir Bye Palabras tristes